Por el poder del tiempo y el espacio Espera ¿Dónde estoy? Tengo que salir de aquí ¿Cómo era? Por el poder del espacio y el tiempo Muy bien Miles ¿Pider? Chicos, creo que se ha vuelto a romper el multiverso ¿Otra vez? Eh, que esta vez yo no he sido ¿Y ahora qué hacemos? A ver, déjame pensar Creo que esto va para largo ¡Ya lo tengo! Necesitamos un chisme ¿Y qué tipo de chisme? Es un chisme, un chisme USB ¿Como este? ¿De dónde lo ha sacado? ¿De la última vez? Muy bien, pues solo tenemos que infiltrarnos En el laboratorio de Kimping Meter el chisme Y volver a nuestro universo Bueno, a entrenar Número 1 Sigilo Número 2 Combate Y número 3 Sentido arácnido Sentido arácnido Endesa Y número 1 TRobó Tívm Sator Sen Ense ¿Qué pasa, casa? El chisme. ¡Hey, chicos! ¿Estáis todos bien? Me acabo de enterar de lo que ha pasado, pero no os preocupéis. Ahora mismo envío a un amigo que tiene experiencia en estos temas para que os ayude a volver a casa. Bueno, chicos, espero que os haya gustado muchísimo mi propia serie de What If. Si os ha gustado, dadle un buen like. Es una serie de cuatro vídeos basado en la serie What If de Marvel, pero que no tiene nada que ver con ella. En mi serie, Spiderman es quien rompe el multiverso y hace que sucedan diferentes cosas en realidades alternativas. Como, por ejemplo, que puedan viajar al pasado a uno de los vídeos en los que se enfrentan a Pennywise, cuya historia seguirá aquí en el canal. Muy pronto, además, que viene Halloween. También provocó que llegasen los Marvel Zombies aquí al canal o que los protagonistas de Into the Spider-Verse vuelvan a juntarse una vez más. En principio, la serie ha terminado, pero eso no quiere decir que no haya podido afectar a mi universo, al universo de Spider-Prince. Así que suscribiros y darle a la campanita para no perderos las próximas aventuras que me deparará el futuro como Spiderman. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!